En estos momentos te estás preguntando, ¿cómo es posible que yo sepa la historia de una de las películas más esperadas y cuidadas? La respuesta es simple, en estos momentos episodio 9, el ascenso de Skywalker, está en su proceso de edición y renderiado de efectos especiales. En este trabajo participan docenas de personas sensibles a ser hackeadas por expertos en informática que a la vez son fans y han contado todo en la Deep Web, donde saben que no pueden ser rastreados fácilmente. El director y Disney han decidido que episodio 9 dure entre 2 horas 45 a 3 horas y ya la vieron. La primera edición ya está y te la voy a contar. Si no quieres saber la historia, si no quieres ser spoileado, deja de ver este video ahora mismo. Ha pasado más de un año desde episodio 9, Kylo Ren se ha posicionado como el líder supremo absorbiendo más galaxias, mientras que la resistencia, diezmada, se ha disfrazado por los confines de la galaxia buscando apoyo. Los caballeros de Ren regresan con Kylo para darle una noticia impactante, mientras buscaban reliquias Jerry. Por eso es que no los viste en las anteriores películas. Ellos han descubierto el plan, que será el eje de toda la película. Palpatine, el emperador Darth Sidious, como buen conspirador, había contemplado un plan de emergencia si es que era derrotado por Luke Skywalker, como sucedió en episodio 6. Palpatine descargó su conciencia en un dispositivo que le permite cambiar de cuerpo. De esta manera, habría absorbido la conciencia de Snoke y lo habría manejado a su antojo para formar la primera orden tras las cenizas del imperio. Es decir, Snoke solo era un títere bajo el mandato de Palpatine, quien ha regresado a este reservorio tras la muerte de Snoke. Kylo, tras enterarse de esta noticia, se embarca en su búsqueda, porque no está dispuesto a perder su posición de emperador de la galaxia entera. No está dispuesto a que Palpatine vuelva. Mientras tanto, la resistencia se esconde, tratando de reagruparse para dar una última batalla. Ellos han descubierto que podrían obtener armamento y aliados si contaran con los archivos de todos los mundos que apoyaban a la resistencia cuando se disolvía el Senado Galáctico, época en la que C-3PO era un droide de protocolo que conocía todo junto a Palpatine, pero aquella memoria fue borrada. Entonces, se embarcan en la aventura de recuperar esa información de C-3PO, y para ello viajan a un planeta donde hay una antigua fábrica de drones. Rey ha ido estudiando los antiguos textos Jedi que rescató. Ha reforjado su sable de luz y su conocimiento de la fuerza. Es más poderoso que nunca. Su lazo con Kylo Ren se mantiene vigente, y gracias a ello puede sospechar de sus planes. ¿Cómo van a utilizar a Leia? Pues en episodio 7, quedaron múltiples tomas que unidas a nuevas, generadas por computadora desde la figura y rostro de su hija, se le ha dado forma a su trama, que consiste en buscar aliados por toda la galaxia, y tener recuerdos con Luke, debatiendo por qué no se convirtió en una Jedi, y cómo fue que falló con Kylo para que caiga al lado oscuro. Esta es la primera parte de la película. En la siguiente hora, la Resistencia llega a un planeta llamado Kijimi, donde los droides serán los protagonistas para recuperar la información de la memoria de C-Tripio. Ahí estarán BB-8, R2-D2, y conocerán al nuevo droide D-O, que los ayudará en esta búsqueda. En este planeta, también aparecerá el personaje de una caza recompensa femenina. Kylo ha seguido las pistas de Palpatine hasta el planeta desértico de Pazana, a donde también ha llegado Rey, al tener un lazo muy poderoso de unión con Kylo. Ahí es donde se da el enfrentamiento que viste en el tráiler. Kylo quiere arrollar a Rey, quien salta y con su sable de luz, destruye uno de los motores de la nave. Kylo sale eyectado al estilo de Obi-Wan y se inicia un combate entre ambos. La edición de la batalla muestra un mundo diferente cada vez que ellos chocan los sables de luz. Recorriendo los escenarios más importantes de las tres trilogías, las escenas de combate de esta parte son las más bellas de la película. Rey logra escapar y Kylo la persigue junto a soldados de la Resistencia y a los caballeros de Rey. En esta parte vemos dos escapes, pues por otro lado está también huyendo Poe y Finn, cuando todo parece perdido. Regresa un héroe del pasado para salvarlos al último momento. Es el Halcón Milenario, piloteado por Lando, llevándose a los héroes. En este trámite, el Halcón Milenario queda gravemente dañado, casi inservible, y entramos al desenlace final de la película. Rey ya sabe dónde está la conciencia de Palpatine. Este se esconde en los restos de la primera estrella de la muerte. La Resistencia ya sabe a qué aliados buscar, dónde conseguir armas gracias a la memoria de Citripio y a la ayuda de un nuevo aliado que es una babosa gigante. La épica batalla final se da en tres frentes, por aire, poe Dameron, por tierra, Finn, junto a una nueva heroína llamada Yana, en una masiva secuencia de acción. El tercer frente se da con Rey, en el océano donde están los restos de la primera estrella de la muerte, a donde también llega Kylo Ren. Y mientras empiezan a luchar nuevamente, aparece una figura siniestra. Kylo se da cuenta que es uno de los caballeros de Ren, interpretado por el actor Matt Smith, quien realmente ha sido absorbido por Palpatine y empieza una lucha a tres sables. Esta vez, los enemigos deben unirse contra el terrible poder del emperador reencarnado. Kylo logra atravesar con su sable al emperador, quien ríe sarcásticamente, pues es lo que quería. De esta manera, se mete en Kylo y lo posee. Rey se siente perdida y llega a Luke como fantasma de la fuerza. Este trata de llegar a la conciencia de Kylo para que reaccione, y para ello, usa un recurso melancólico. Trae de vuelta a Han Solo. Sí, Han Solo, quien le dice a su hijo que lo perdona, que aún no es demasiado tarde para arreglar todo. Kylo logra recuperar el control de su cuerpo y le pide a Rey que lo mate para acabar con Palpatine. Esta vez, para siempre. Han pasado 50 años en los cuales Palpatine ha sido el gran titiritero del Imperio y la Primera Orden. Al final, la resistencia logra vencer con la llegada de aliados que te emocionarán. Y no te voy a contar quiénes son. Tampoco te voy a contar el gran final, que tiene que ver con el nombre de la película, El Ascenso de Skywalker. Este final envuelve a Kylo, Luke, Leia, Han, y con otros que regresarán. Los que lo han visto, lo resumen como la escena más conmovedora de toda la saga. Eso te lo dejo para el cine. Recuerda que te he contado a grandes rasgos la trama. Recuerda también que este es el primer corte y aunque el argumento se mantendrá, seguramente sacarán o agregarán escenas. Finalmente, la película acaba con una fiesta en toda la galaxia por la victoria, con una toma de despedida en donde todo comenzó. La puesta de los dos soles en Tatooine. Esta es otra perlita que la podrás disfrutar en el cine. Porque hasta ahora, ya sabes suficiente.